Buenas, promisers, clippers, ¿cómo estáis? Supongo que muy emocionados y bueno, y... Es que estabais impacientes, ¿no? Porque hablase de este tema, que ayer ya lo vi en los comentarios. Por fin ha salido el gordo y hemos descubierto que el padre de Curro no es nada más y nada menos que Alonso. Una opción que mucha gente barajó desde el primer capítulo. Yo la verdad me parece la opción más sosa, pero bueno, anchas castilla, a ver cómo la desarrollan ahora, que eso es de lo que tenemos ganas, ¿no? Es lo que yo estoy impaciente por ver. Y en fin, en fin, que hay mucho que comentar. Pero antes, como siempre, soy Juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo porque nos merecemos un buen me gusta después de 220 tantos capítulos esperando resolver este enigma, resolver este misterio. Y tenemos que dar las gracias a los despistes de Ramona porque se le cayese la carta al suelo. De verdad, muchas gracias. Avanzada edad, gracias. Pero eso, que le deis me gusta al vídeo y que os suscribáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers. Y si de paso le queréis echar un ojito a mi novela Postbellum, que la tenéis en la cajita de descripción como siempre. Y, de hecho, hoy, ya que estamos con los anuncios, antes de empezar con el vídeo, os recomiendo también que le echéis un ojo a mi Instagram porque hoy voy a ir a un sitio muy chulo. Bueno, ya cuando salga este vídeo ya habré ido, así que ya estarán las fotos puestas. Y yo creo que os van a gustar ver dónde voy. Así que nada, le echáis un ojo que también tenéis el enlace en la cajita de descripción. Y ahora sí que sí, comenzamos. Ayer Curro leyó la carta de Dolores, esa carta que Ramona no era capaz de confesarle que tenía a los hermanos. Y se descubrió que, nada más y nada menos que Alonso, el marqués de Wuhan, es el padre de Curro. Y claro, esto pues enseguida tiene muchísimas implicaciones, pero la principal es que en algún momento de su matrimonio a Alonso le fue infiel a Cruz con Dolores. Porque para cuando Curro fue concebido y para cuando Curro nació nueve meses después, Alonso ya estaba casado con Cruz. Doña Carmen, la primera marquesa, llevaba muchos años muerta, porque Curro es el más pequeño de todos los jóvenes que viven en Palacio, en La Promesa. Ahora mismo, pues sin contar a Tomás que está muerto, pues Catalina es la mayor, le sigue Manuel y luego están Martina y Leonor. Por lo tanto, aquí ya tenemos un patrón de señor criada bastante curioso, ¿no? Alonso con Dolores, luego Tomás con Lola, con otra Dolores, la criada muerta, ¿os acordáis? Y ahora pues Manuel con Hanna. Solo falta que venga una nueva doncella, un nuevo personaje y sea el romance que tenga Curro. Irónicamente, ayer hubo una escena de Curro y Feliciano, donde Curro le daba el pésame, bastante curiosa, ¿no? Porque son dos personajes que a priori yo no veía interactuando juntos y ayer me llamó mucho la atención que pusiese en ese momento, la verdad. ¿Os imagináis que es porque van a tener una historia de amor? Ojalá, pero no caerá esa breva. El caso es que enseguida me estuvisteis preguntando por cómo podría haberse dado todo este asunto y a ver, por lo que sabemos, aquí estará saliendo la línea temporal esta famosa que tengo, ¿no? El árbol genealógico lo tengo que actualizar todavía. También habrá salido por aquí en el vídeo seguramente, pero que lo tengo que actualizar. Pero, por lo que sabemos, hacia finales de la década de 1880 murió Doña Carmen. Recordemos que Doña Carmen y Dolores, que era su doncella personal, igual que lo es Petra de Cruz ahora, pues eran prácticamente como hermanas, dicen aquí. Pero claro, al morir su señora, Dolores en verdad tenía poco que hacer en la promesa. Yo me imagino que se convirtió de nuevo en una doncella rasa, porque Cruz, cuando se convirtió en marquesa, pues se trajo a Petra. Pero sí que es cierto que cuando Eugenia visitaba palacio y se quedaba largas temporadas por esto de que tenía una salud muy delicada y luego al final se supone que le dieron una paliza y que de esa paliza se quedó en sillas de ruedas, pues fue Dolores la que empezó a ocuparse de ella como su doncella personal ya perenne. Recordad este detallito que he contado de la paliza Eugenia porque va a ser importante ahora más adelante. El caso es que eso, cuando se casa Alonso con Cruz, se supone que nos han contado también que no se casaron enamorados. Alonso no se casó enamorado, creo, ninguna de las dos veces. En las dos fue por dinero, porque la promesa estaba pasando necesidades y necesitaba una esposa con una buena dote y un buen capital que aportase a la finca. Solo que en ambos casos, en teoría, se terminó enamorando. Desde luego, yo creo que no podemos dudar ya a estas alturas de que el amor por Doña Carmen fue bastante puro, fue bastante sincero, aunque surgiese con el tiempo, aunque no estuviese ahí desde el principio. Al final terminaron siendo un matrimonio bien avenido y normal, porque si Doña Carmen era como nuestra Catalina la Grande, pues cómo no la iba a querer. Y con Cruz, pues más de lo mismo. No se casó enamorado, el amor llegó con el tiempo. Yo, la verdad, a día de hoy creo que Alonso está enamorado de Cruz. Creo que tampoco se puede negar. Igual que creo que Cruz, por más mala que sea, por más que sea una bicha, como le dice el equipo de la serie, está también muy claro que ama a Alonso. De hecho, me atrevería a decir que Cruz solo tiene dos debilidades. El amor por Alonso y el amor por sus hijos, principalmente por Manuel, ¿no? ¿Qué pasa? Que si Curro, que recordemos, Curro tiene 15 años, yo lo siento si ya sé que no aparenta 15 años, pero bueno, eso tenemos que poner los espectadores de nuestra parte, ¿no? Pero si Curro nació entre finales del 97 o 1898, y esto está dicho por la serie, no me lo estoy inventando yo, pues esos son prácticamente 8 años, vamos a ponerle, de matrimonio de Cruz y Alonso. O sea, que tardaron, ¿eh? Tardaron en enamorarse. Yo creo que Alonso echaba demasiado de menos a doña Carmen y Dolores, pues que tan cercana había sido a ella y que seguramente pues tenga también un carácter parecido, pues como que le servía un poco de eso, de ancla al pasado y terminó pues teniendo un amorío con ella. Estáis viendo aquí las fechas de los nacimientos de los niños, Manuel fue el primero, obviamente, nació a principios de los 90, luego le sigue Hanna, que es una fecha confirmada por la serie, entre el 92 y el 93, porque Hanna tiene 20 años y tenía 5 años cuando se llevaron a Curro. La niña que hace de Hanna pequeñita, ¿no? Soy Millán, no tiene 5 años, obviamente, pero de nuevo ejercicio de imaginación. Tened en cuenta que cuando se escriben los guiones, que se escriben con mucha antelación a que se graben, pues muchas veces se escriben sin tener en mente qué actor va a interpretar a los personajes. Por eso siempre digo que lo que dice el guión va a misa por encima de todo, por encima de la apariencia que tengan los actores, por encima de las fechas que puedan aparecer en los documentos, por encima de todo. Por encima de todo, el guión es como si estuviese escrito en piedra. Y eso, ya después de Hanna, entre el 95 y el 96, nacieron Leonor y Martina, que hace poquito nos confirmaron que tienen la misma edad. ¿Cómo creo yo que fueron las cosas? Pues como os digo, que Alonso, un poco influenciado por la melancolía, se terminó metiendo en una aventura con dolores. No sé si la llegaría a amar, yo me imagino que sí, porque bueno, al final en este tipo de historias, en este tipo de novelas, pues romantizan mucho eso. Pero es que yo creo que me pasa mucho, como me estabais comentando ayer mucha gente, Ay, es que yo no me imagino a Alonso, ¿no? Con los osos que es, con lo poto que es, con lo perrito faldero que es de Cruz, que es completamente un mueble este hombre. No me lo imagino teniendo una aventura, ¿no? Poniéndole los cuernos a Cruz. Pero ¿y si Cruz se enteró de esta aventura? Y pues eso, pues obviamente produjo una hecatombe en Palacio. Y es por eso que Alonso no tiene ningún tipo de arresto con su mujer. Porque ella lo tiene ahí bien cogido por, por donde ya sabéis, por eso. Podría ser, ¿no? Pero vamos, es que estamos hablando también de una época, finales del XIX, principios del siglo XX. Bueno, una época que esto la habéis vivido hasta muchas de vosotras, si las más mayores seguro. Que estamos hablando de una época en la que tu marido te pusiera los cuernos estaba a la orden del día, sobre todo en las clases altas. O sea, los hombres tenían queridas por todos lados y a la mujer no le quedaba otra que tragar y tirar pa'lante. Obviamente me parece algo completamente horrible, no lo estoy defendiendo, ¿eh? Pero que era la realidad de la época. Así que tampoco sé exactamente cómo Cruz lo podía tener agarrado por, por donde ya sabéis. Curiosamente se ha repetido una cosa parecida cuando Jimena encontró esa carta, ¿os acordáis? Hace ya como 100 capítulos de Manuela Hanna y le estuvo amenazando con enseñarla. ¿Os acordáis cuando la leyó en voz alta durante una cena en La Promesa? No me extrañaría que repitiesen un poco ese patrón. El caso es que Alonso tuvo un romance con Dolores, ya es oficial, queda por ver si ese romance duró en el tiempo y por lo tanto Alonso también es el padre de Hanna. Si Alonso fuera el padre de Hanna, cosa que no sabemos a día de hoy, pues Manuel sí o sí debería de confirmarse también como hijo de otra persona. No podría ser ya hijo de Alonso porque entonces Hanna y Manuel serían hermanos y pues desde luego no es plan. Pero de momento Alonso lo que tiene son cinco hijos. Tomás, Catalina, Manuel, Leonor y ahora también Curro, Francisco, Francisco de la Mata. Os dije que recordaseis el tema de la paliza a Eugenia. Este, bueno, es que como Eugenia no se ha vuelto a mencionar, pero ¿por qué se llevaron a Curro? Pero obviamente desde luego si Cruz estaba al tanto del romance con Dolores y estaba al tanto de que su hijo había tenido un bastardo, le interesaba quitárselo de en medio. Esto es igual que en Puente Viejo con Salvador Castro, que se quería quitar de en medio a los bastardos. Pero es que hay algo más y es algo que yo comenté en mi vídeo del análisis del personaje de Cruz. Y es que Eugenia llegó un momento que estuvo embarazada, creo que se dijo, pero se supone que Lorenzo le pegó tal paliza que la dejó en silla de ruedas y se sobreentiende que obviamente también por esa paliza perdió el bebé. Sin embargo, Curro se enfrentó a Lorenzo por este hecho. Lorenzo le juró y perjuró que era inocente. No le negó que sí que le levantaba la mano a la mujer, igual que le levanta la mano a todo el mundo. Pero Lorenzo le juró y perjuró a Curro que era inocente en esta ocasión. Y claro, que puntualice tanto que en esta ocasión él no tuvo nada que ver, a mí me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque en teoría la única testigo de esta paliza, bueno, aparte de Eugenia, que ya sabemos en qué condiciones está, es Cruz o fue Cruz. Y yo creo que en realidad lo que le pasó a Eugenia fue un accidente que se cayó por las escaleras o cualquier cosa del estilo y que fue por culpa de Cruz. No sé que puedan estar discutiendo, que Cruz la empujase, pero que fue un accidente. Le pasase lo que pasase que fue un accidente. Y creo que Cruz se sintió y se siente todavía terriblemente culpable de eso porque yo creo que la última debilidad de esta mujer sería su hermana. Y que por esa culpa fue por la que terminó ideando junto a su padre todo esto del robo de Curro. Porque si algo tengo muy claro, Alonso no sabe que Curro es su hijo, Alonso no sabe que Curro es el hijo de Dolores, Alonso no sabe que Curro es un niño robado. Y desde luego Alonso no es parte de los encapuchados. No. En los encapuchados, para mí los encapuchados son completamente ajenos. Yo creía que el señor del anillo era el padre de Curro, pero dudo bastante que Alonso... No, es que no pega nada que ese señor sea Alonso, la verdad. Mucho tendría que haber cambiado, pero muchísimo. Además, en todos estos capítulos, en ningún momento Alonso se ha comportado con Curro de una manera especial que denote que sabe que es su hijo. Así que no, no lo creo. Yo de los encapuchados solo apuesto por decir que Rómulo es uno de ellos, porque Cruz, recordemos, que no estaba. El del caballo blanco es un hombre, de hecho es el que yo digo que es Rómulo. No es una mujer. Y Cruz, recordemos, que estaba fuera de Luján con su hermana y con Petra, esperando que llegase el niño encargándose las tres... Bueno, las tres, Petra y Cruz, ¿no? Porque Eugenia estaba más para allá que para acá, encargándose de que pareciese que estaba embarazada de verdad de cara a la galería. Pero bueno, que termino por aquí. Ya me decís vosotros vuestras teorías en los comentarios. Y ya sabéis que tengo muchas ganas de leerlos. Pero eso, que le deis me gusta al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis, para que sigamos creciendo, que me ayuda muchísimo, ya lo sabéis. Y nada, que paséis una buena tarde después de esos capitulazos que hemos tenido, que por fin ha empezado la fiesta de disfraces y todos tenemos que disfrutar como María Fernández. Y como siempre os digo, al final de cada vídeo tenéis disponible también mi novela Postbellum. Si vais a entrar de nuevas en la moderna, pues también podéis entrar de nuevas en Postbellum, una historia ambientada en el Madrid de 1920, aunque se visitan varias zonas de España, sobre todo Sevilla y Ubrique, en la Sierra de Cádiz. Y es una novela donde se conoce muy bien el ambiente de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y cómo en España el conflicto sirvió para, bueno, para asentar riquezas descomunales, como la de mi villana Juana Janeiro, que es una traficante de mercurio bastante investigada, entre otros, por nuestros protagonistas, que no saben que ambos están detrás de ella investigándola. Acacio Alborg, un valenciano que acaba de llegar a Madrid para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, y Eren, un alemán que esconde mucho, 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 y bueno, esconde tanto que es que no os podéis ni imaginar el secreto que oculta. Y así, investigando ellos a nuestra villana, es que se enamoran y comienza su historia de amor. Pero Doña Juana, igual que Doña Carla, Doña Genoveva, Doña Francisca, Doña Cayetana y todas las doñas que hemos tenido en la tarde, es una mujer de armas tomar y no va a dudar en poner a ambos en jaque. Tenéis el enlace, como siempre, abajo en la cajita de descripción y yo con esto me despido. ¡Un abrazo!